No mita el por qué estás tan amarilla Bueno, ya estoy cansada Mi cita ya me dice viejita Tengo el pelo tan seco Mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Ah, ah, ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh y y y y adiós en el aire mira a dios en el mar yo te doy toda mi vida para oírte cantar pero oye a dios en el viento prueba a dios en la nie dios vive afuera pero adentro también así que dímelo dímelo dímelo